Artes. Música. Primer grado. Bloque 2. Ritmo con pulso y acento. ¿Cómo es mi ritmo con respecto a los demás de la clase? ¿Cómo ritman otros? ¿Cómo ritmamos juntos en la clase? ¿Qué ritmos? ¿Cómo nos sentimos o vemos después de cantar y ritmar en clase? Franco de Colonia, músico alemán del siglo XIII, impulsó el concepto de métrica o medida de la música. Este fue el primer paso para desarrollar lo que siglos después se conoció como el concepto del compás. El concepto de compás como espacio de tiempo se comenzó a establecer durante el siglo XV. El compás es la entidad métrica musical, compuesta por varias unidades de tiempo que llamamos la negra o la corchea. Esta división se representa gráficamente por unas líneas verticales llamadas líneas divisorias o barras de compás, que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama. En una obra musical escrita, las notas y los silencios que estén comprendidos entre dos líneas divisorias componen un compás. El compás se divide en partes llamadas tiempos o pulsos. Se consideran varios tipos de compás según el número de tiempos. Compás binario de dos tiempos. Compás ternario de tres tiempos. Compás cuaternario de cuatro tiempos. Cada uno de los pulsos o tiempos del compás se puede subdividir en corcheas. Se llama compás simple o compás de subdivisión binaria, cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en dos corcheas. Se llama compás compuesto o compás de subdivisión ternaria, cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en tres corcheas. En el solfeo no se marcan las subdivisiones, sino solo los pulsos o tiempos. Por convención, los compases se indican por medio de dos cifras que se representan en forma de fracción y que se colocan al principio del pentagrama tras la clave y la armadura. El denominador representa la unidad de tiempo, o sea, la figura, que llenará un tiempo del compás. El numerador representa el número de tiempos que tendrá el compás. Los compases binarios se dividen en dos tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en dos o en tres corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria. Por ejemplo, un compás de dos cuartos es en el que cada compás tendrá dos pulsos y el denominador cuatro indica que la unidad será la negra. Esto significa que cada compás tendrá dos negras. Los tres tipos de compás de subdivisión binaria son dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Los compases ternarios se dividen en tres tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en dos o en tres corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria respectivamente. El compás de tres cuartos es el único compás de división ternaria, pero de subdivisión binaria que se utiliza con regularidad. Los compases cuaternarios se dividen en cuatro tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en dos o en tres corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria respectivamente. El compás de cuatro por cuatro o cuatro cuartos es un compás cuaternario, aunque esta nomenclatura está últimamente en desuso. Hay algunos compases raros que se utilizan en la música académica contemporánea del siglo XX, en la música folclórica búlgara, húngara, española o en la música de los rockeros progresivos de los años 70. Son los de cinco octavos o cinco corcheas por compás y siete octavos o siete corcheas por compás. Ahora, dentro de su grupo, inventen un ritmo. Jueguen al eco por turnos. En un compás, un compañero expondrá una pequeña improvisación rítmica y al siguiente compás sus compañeros lo deben imitar. Una vez que hayan practicado varios ritmos, entre todos elijan cuatro y con ellos inventen sus propias frases rítmicas. Inténtalo con diferentes compases rítmicos. ¿Entiendo la diferencia entre ritmo, pulso y compases rítmicos? ¿Entiendo la diferencia entre un ritmo binario y uno ternario? ¿Entiendo qué es una frase rítmica? ¿Puedo inventar ritmos con mi cuerpo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!